¡Muy buenas a todos! Aquí Ganyko Comentando Y bueno chicos, continuamos un día más En Tower of Hell Y en el día de hoy familia Nos encontramos en las protowell Porque hoy quiero encontrar Aunque sea una nueva torre Lo conseguiremos, pues espero así Ponemelo a todo el mundo abajo en los comentarios si creéis de verdad que vamos a encontrar Una nueva torre o no chicos Y antes de nada, realmente me da un botón de like, no se olvide suscribiros Y compartirlo hasta con vuestra bolita Y ya chicos, vamos, 2, 1 Vamos con la torre Vámonos, queridos, vámonos Vale, chicos Al principio voy a intentar ser sin muelle Pero si me caigo, pues compro el muelle rápidamente Para poder, bueno pues así Pasarlo más rápido Y tratar chicos encontrar todos los percuses Nuevos Bien Han puesto el escudo, lord Así por esto chicos Vale, 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 pues ya desgelar Porque ya una vez que han puesto esto ya Como que nos lo pasamos chicos Nos lo pasamos tranquilizamente Súper de salto Súper de salto Vamos a ver Gani de mi corazón ¿Por qué no te pasas eso? O sea, chicos Es por esto Es por el salto de ese parante Si no buscamos el salto de salto para delante Os digo yo Que me pasamos todo Pero es que el salto de salto para delante Es que Me rayo un montón Porque es que No sé nunca Le más a la persona Vale Y ya lo controlamos Antiguamente lo habíamos controlado Pero ya otra vez Se ve que Otra vez Nos falta práctica Sí, 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 sí Vale, salto por aquí Salto por acá Recuerda chicos Que nuestro objetivo En esta partida No es llegar Ni los primeros Ni nada Es simplemente encontrar los nuevos parkour Y intentar pasarlos, correctamente Porque si los encontramos pero pillamos No tiene gracia, o sea, quiero Pasármelos, así que vamos A intentarlo Lo bueno es eso, que tenemos un montón de tiempo Nos han puesto el escudo, que eso siempre ayuda Un montón al llegar Y bueno, y aparte, bueno, porque tenemos un montón de Efectos Uff, como me la he jugado ahí, como me la he jugado ahí Chicos, ahí me la he jugado a nivel Extremo, madre mía, es que ni yo Me lo creo, ni yo me lo creo Y como voy a deciros chicos, este miércoles Si todo va bien, vais a tener directito Nuevo, y en ese directito Voy a intentar anunciar Un solicito de Instagram, en el cual vamos a sortear Chicos, Robux Y camisetas de Navidad Así que, muy atento A la tienda del grupo, porque En breve saldrá la nueva camiseta De Navidad Ahí subimos, subimos, subimos Vale, por aquí del tirón O sea, del tirón, es que O sea, con el escudo, chicos Es súper fácil pasárselo todo O sea, porque es que no tiene nada O sea, vamos Simplemente Uy, qué pena, que no hemos llegado Vale De momento, no Creo que ha tocado, chicos El chungo Creo que ha tocado el chungo Vamos a ver Vamos a ver Saltito Saltito Perfecto ¡Vamos, compi! Que se que he suscrito Saltito Saltito Madre mía O sea, en verdad Es que es juguetar al tonto Porque es en plan de Saltar cuando puedes hacerlo bien Pero bueno No pasa nada O sea, no pasa nada Y saltito Vámonos Vale, chicos De momento Uf Menos, por ese saltito Que hemos hecho ahí mal Hoy vais y de momento Súper Bien, ¿no? Vale Vale Madre mía No estoy haciendo La polvo más pro Hoy ¡Oh! ¡Oh! Sí, es que la toqueles, chicos Sí, es que si no valió No soy yo Ahora Volvemos Bueno, familia Pues ya estamos aquí Justamente Donde nos caímos Lol, lol, lol Ese es nuevo, chicos Este es nuevo Por fin Nuevo parco Un libro Por aquí Madre mía Vale, vale, vale Es como una especie ¡No! ¡Me caí! ¡No me lo he leído, tío! Los nervios Los nervios, chicos Vamos a estar cogiendo Vamos a estar cogiendo Nuevo parco ¡Lol! O sea Y ese parco Quiero, 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 quiero Quiero O sea, era como una especie De camino Como que me recuerda mucho O no que hubo al principio No sé si os acordáis Que lo quitaron Que era como un camino Pero que era muy sencillito Pues es muy parecido a ese Vale Perfecto No veo nada No veo nada Vale Tal vez me tenía que haber quitado El El muelle aquí Porque O sea, lo que me está haciendo Es que veamos menos Vale, cuídate aquí Saltito aquí, perfecto Saltito aquí, perfecto Y saltito aquí, perfecto Vámonos, que nos vamos Vámonos, nos vamos, chicos Tres minutos y medio Tres minutos y medio Para que nos lo pasemos Tu, 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 tu Y tenemos que pasar el nuevo parco, chicos ¡Ah! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Venga, venga! ¡Plataforma! ¡Vamos! ¡Para otro lado! ¡Vamos! ¡Lol! Pero mola mucho Mola mucho ese parco nuevo O sea Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Chicos Plan de ahora Llegar el nuevo parco Hacernos una foto precisamente Porque Si nos hacemos una foto Como que no me quedo tranquilo Vale Llegaremos ¡Uf! Así que llegamos O sea, es que fijaros Cómo mola Vale, aquí ya no Ya no volvíamos pasado Medio parco de este ¡Lol! No me lo he pasado entero Vale, vale, vale Me gusta, chicos Me gusta, me gusta, eh Me gusta O sea, es diferente Vale O sea, no sé muy bien Qué significa O qué intentaron hacer Con ese parco Pero ¡Oh! ¡No, chicas! ¡Gani! 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 ¡Uf! El nuevo parco Me salva la vida, chicos El nuevo parco Me salva la vida Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía O sea Lo... Vale Vale Perfecto Vale, aquí nos vamos a quitar el muelle ¿Qué es lo que digo? Es que el salto para adelante, chicos Me lía un montón O sea, sin el salto para adelante Os digo yo que acá hacemos lo que sea Pero Con el salto para adelante ¡Uf! Vale, estupendo Vamos Vale Chicos Uno de los últimos parco Que hay allá Por hacer O sea El mapa nuevo nos ha salvado la vida Así que ¡No, chicas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gani de dejar de liarla! ¡Gani de dejar de liarla ya! ¡Madre mía! ¡Cómo me lo he liado! ¡Cómo me lo he liado! ¡Wow! Me está faltando muchísimo llegar, chicos Vamos a llegar en el último segundo O sea Increíble Lo que vamos a tratar de llegar O sea ¡Wow! Vale, saltito Aquí, saltito Aquí, perfecto Llegamos aquí Saltito, saltito Vale Saltito por aquí, saltito por allá Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut vamos nuevamente por la siguiente torre, a ver si llegamos super mega ultra lejos y no lo conseguimos pasar, pues vamos a ver, saltito, saltito, tu, tu, madre mía, pero aquí han puesto todos los efectos ya super rápido o sea, ah, estrellita, vale, que la que está poniendo, uff, madre mía, madre mía con los efectos de multicolor aquí como ha cambiado todo, como ha cambiado todo, vale, cuidadito, cuidadito, ah, la láctima chicos que si nos toca un palco nuevo ahora no vamos a saber de qué color era vale, han puesto el escudo, se han puesto el escudo y es que ir rellándome por los rayos se han puesto el escudo tu, 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 vale, ve que hay un tontaco, como un tontaco, vale, saltito, 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 mira, mira o sea, lol, me acabo de apuntar lo raro que estoy de verde, o sea, es que estoy de verde entero chicos lo, tu, 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 a ver, lo bueno de que hayan puesto el escudo es que realmente vamos hiper, hiper rapidísimo, o sea, es que fijaros lo hiper rápido que vamos imaginaos porque es que no le tenemos que tener miedo a los rayos, o sea, simplemente, eh, saltar y caer en una plataforma ya está, o sea, con esos chicos ya lo tenemos todo hecho, vale, vale, perfecto, perfecto yo pondría chicos, en vez de defecto de, de no sé, de, de tiempo, pondría también el efecto chicos de, de poder activar que nos chocáramos entre nosotros, ¿sabes? pero que, que costara dinero, hombre, que costara decir acaso porque si no, sería una locura, pero me lo haría ese efecto, la verdad es que sí que me lo haría vale, pero, es lo que os digo, con el escudo como que lo veo demasiado fácil porque solamente es simplemente saltar y ya está, vale, de momento todos los parkour, eh, son conocidos, o sea, no hay ningún nuevo de momento bueno, menos el que hemos visto antes, que el que hemos visto antes sea el nuevo pero, parece que no hay ninguno más uh, saltito, tu, 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 tu a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, perfecto ahí estamos, salto para atrás o sea, pero ponedme chicos, si hemos tenido antes suerte de que nos salvara el parkour, ¿sí o no? o sea, porque es que, mami, he caído ahí, de, de suerte, vamos, ni yo me lo creía ni yo me lo creía, ahí estamos, tu, 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 en serio, mi ejemplo está extremadamente sencillo pasármelo con el, con el escudo puesto, eh, pero es que, y no, estaba bugueado uh, que mal, que mal pero bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí porque creo que no hay ningún parkour, ¿no? me he tirado sin salir con parkour, no pasa nada chicos, lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado muchísimo, si os ha gustado el video, si es así, reventa el botón de like no os olvidéis, suscribiros nos vemos en el próximo video hasta pronto hasta pronto